Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar una serie de videolecciones en las que intentaremos introducir el estudio del suelo. El suelo es una capa fina superficial, disgregada, que cubre amplias zonas de la corteza continental terrestre y que es el resultado de la alteración de la roca subyacente por meteorización y por la acción de los vegetales y de otros seres vivos. La importancia del suelo radica en que esta capa aporta la materia fértil que posibilita el crecimiento de los vegetales en la corteza continental. El suelo procede de la roca madre, la cual se altera por la acción de los factores ambientales externos. Los cambios producidos en la roca madre alteran los granos de los minerales que la forman o afectan a su organización, a su estructura. Como hemos comentado, el suelo es la capa fértil sobre la que se desarrolla la vegetación terrestre. Las plantas necesitan el suelo para poder crecer, por ello debemos considerar el suelo como un recurso importantísimo. Un recurso que tarda mucho tiempo en formarse, ya que la transformación de la roca en suelo se produce mediante un incremento progresivo de la fragmentación, la porosidad, la alteración mineral, de la cantidad de material fino y de materia orgánica y un progresivo desarrollo de la estructura gráfica. El lento desarrollo de todos estos procesos nos lleva a que el suelo deba ser considerado como un recurso no renovable, que necesita del transcurso de miles o millones de años para poder desarrollarse. Podemos considerar el suelo como una interfase entre la geosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. En esta interfase podemos encontrarnos componentes en los tres estados de agregación de la materia. El suelo es un componente trifásico formado por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. La fase sólida del suelo se encuentra a su vez formada por dos componentes, una fracción mineral originada por la alteración del regolito y una fracción orgánica formada por la alteración de los restos de seres vivos que habitan en el suelo. En una muestra de suelo en el campo podemos observar que el suelo es una entidad heterogénea formadas por capas horizontales que se diferencian por sus propiedades y por sus constituyentes. En algunos casos, como en el suelo de la figura, las diferencias más apreciables se observan en el color de cada capa. A estas capas se les llama horizontes y su superposición en sección vertical constituye el perfil del suelo. En una fase inicial de formación del suelo, la roca madre se meteoriza en superficie y comienza a generarse un horizonte C de materia mineral procedente de la roca madre. En la fase de maduración, la vegetación cubre el suelo y sus restos comienzan a desarrollar un horizonte A caracterizado por la presencia de humus. A continuación, el agua de las precipitaciones se infiltra por el horizonte A y disuelve algunos minerales y materia orgánica, dando lugar a un proceso de lavado. Minerales como las arcillas o los carbonatos descienden hasta un horizonte en el que se acumulan. Es el horizonte B. Cuando se han desarrollado los horizontes A, B y C, tenemos un suelo maduro. Vamos ahora a estudiar cuáles son los principales horizontes que se generan en el perfil de un suelo. En la superficie se puede acumular materia orgánica en descomposición, materia orgánica fresca y suelta, de color negro. Es lo que denominamos horizonte H, también llamado A sub H. En los bosques es habitual que se acumule una capa de hojas secas, sin turba. En este caso lo llamaremos horizonte O, aunque también se le puede denominar A sub O. Bajo este encontramos una capa oscura, casi negra, rica en humus, que junto a la materia mineral forma una estructura de agregados, que lo hacen permeable. Es el horizonte A, también llamado A sub 1. A continuación se encuentra un horizonte de elubiación. Es una parte del horizonte A que presenta un color más claro y mineralogía arenosa, debido a que la materia orgánica y las arcillas se han lavado de esta zona a causa de la percolación del agua. Esta capa afectada por la elixiviación se denomina horizonte E, aunque también es llamado A sub 2. Las arcillas y la materia orgánica elixiviados de esta capa se acumulan más abajo, en un horizonte de ilubiación rico en arcillas y más oscuro, al haberse enriquecido en materia orgánica. La mezcla de arcillas y humus da lugar a coloides que caracterizan la estructura del horizonte B. Por debajo aparece una capa eminentemente mineral, con fragmentos de diversos tamaños, formada a partir de la meteorización de la roca madre. Es el horizonte C. Por último se encuentra la roca madre, no meteorizada, dura y coherente, a partir de la que se ha desarrollado todo el suelo. La erosión del suelo es el desgaste del mismo por la acción de los agentes geológicos externos, agua, viento, hielo. La erosión implica transporte de los materiales resultantes y no sólo reduce la fertilidad y capacidad de retención del agua del suelo, sino que además supone la pérdida de millones de toneladas de sedimentos. Existen dos tipos de erosión, la natural y la antrópica, producida esta última cuando el ser humano altera las condiciones del medio, de forma que se aceleran los procesos de erosión natural. En cuanto al agente erosivo comenzaremos hablando de la erosión hídrica, que es la producida por el agua superficial, lluvia y escorrentía superficial en forma de torrentes, arroyos o ríos, que golpean y disgregan los suelos desprovistos de vegetación, arrastrando partículas y nutrientes. Es la forma erosiva más importante en España. Los materiales erosionados se transportan hacia las zonas más bajas del curso de los ríos, donde se acumulan. Su efecto depende más de la distribución temporal que de la cantidad de agua caída. Cuanto más esporádica y torrencial, peores son los efectos. En cuanto a la erosión eólica, es importante en regiones áridas y semiáridas, entre las que podemos incluir el sureste de la península, en el cual nos encontramos. Puede manifestarse como deflacción, que es el proceso por el cual las partículas son arrancadas y elevadas por el aire. Como el viento no tiene capacidad para movilizar partículas de gran tamaño, el suelo va perdiendo los materiales finos, quedando los fragmentos rocosos. Y abrasión eólica, que es el proceso mediante el cual el aire cargado de partículas es capaz de producir un desgaste en los obstáculos con los que tropiece. Como el viento solo transporta arena en una zona próxima a la superficie, esta abrasión solo se produce en la parte baja de los obstáculos con los que choca la arena que transporta el viento. La humedad y la materia orgánica facilitan la adhesión de las partículas del suelo y la cubierta vegetal, por lo que disminuyen los procesos erosivos. Por ello, la erosión eólica tiene mayores efectos en las siguientes circunstancias. En un suelo seco, suelto, de textura fina, o en superficie planas y extensas. En zonas con vegetación escasa o nula. Y si se producen vientos de suficiente intensidad como para mover las partículas. Los factores que favorecen la erosión del suelo pueden ser de origen natural, como son el clima, es decir, las condiciones de aridez y las precipitaciones torrenciales. El relieve, ya que las pendientes superiores al 15% tienen más probabilidad de verse afectadas por la erosión. La naturaleza del terreno, pues los terrenos más duros resisten mejor la deflacción. Y la cobertura vegetal, ya que las raíces de las plantas sujetan las partículas, que no pueden ser arrastradas por el viento. Los factores antrópicos que pueden agravar los procesos erosivos son los siguientes. La deforestación, que da lugar a la pérdida de la fijación del suelo, incrementa la torrencialidad de los ríos y supone una pérdida de protección para los horizontes superiores del suelo. Los cultivos abusivos o prácticas agrícolas inadecuadas. Por ejemplo, el arado a favor de la pendiente. Al arar y remover el terreno, la erosión se incrementa, dando lugar a pérdida de la fertilidad, lo que impide el desarrollo de la vegetación. El sobrepastoreo, que se produce cuando la intensidad de pastoreo supera a la capacidad de regeneración de la vegetación, pues los animales comen y destruyen la vegetación. El exceso de ganado termina dejando al descubierto la tierra y sus pisadas favorecen la compactación del suelo. La apertura de carreteras y pistas forestales, con el incremento de las pendientes de los taludes y la compactación e impermeabilización del terreno ocupado por la vía. La expansión de las áreas metropolitanas. Al aumentar la construcción de viviendas y redes de transporte, muchos suelos fértiles van desapareciendo. Y la minería a cielo abierto y las grandes infraestructuras públicas. La contaminación de un suelo se debe mayoritariamente a la actividad humana. En primer lugar, cuando el suelo se erosiona, también pierde los nutrientes necesarios para las plantas, como el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el potasio. Para compensar esta pérdida, los agricultores emplean fertilizantes inorgánicos, en forma de nitratos, fosfatos y sales de potasio, que, utilizadas en exceso, no contribuyen a la regeneración del suelo, ya que reducen la cantidad de humus de la capa superficial, aumentando el riesgo de erosión. En segundo lugar, los plaguicidas, herbicidas o pesticidas utilizados por el hombre para intentar eliminar las malas hierbas y para limitar las plagas que destruyen los cultivos, permiten obtener mejores cultivos. Pero su uso también acaba con muchos invertebrados útiles para el suelo, y también contaminan los suelos. Como son sustancias extrañas para los seres vivos, se acumulan en sus tejidos, de forma que, a lo largo de la cadena trófica, se produce la bioacumulación, afectando a los eslabones más altos de la cadena, entre ellos al ser humano. Los abonos químicos y los pesticidas son arrastrados por las aguas superficiales, contaminando ríos y lagos cercanos, o son lixiviados hacia las aguas subterráneas, contaminando los acuíferos. Por otra parte, los residuos tóxicos de las industrias y los lixiviados, producidos por los residuos sólidos urbanos tratados de manera inadecuada, pueden pasar al suelo y contaminarlo con sustancias de muy diversos tipos, por ejemplo, con metales pesados. Una de las consecuencias de la contaminación es la pérdida de biodiversidad, es decir, la degradación biológica. Un desierto es un territorio con un clima extremadamente árido, con escasez de vegetación y de agua. Los procesos que hacen que un terreno se vuelva un desierto son la desertización y la desertificación. La diferencia entre ellas es que la desertización se debe a causas naturales, mientras que la desertificación engloba los procesos realizados por la acción humana que favorecen el avance de la desertización. La desertización supone una serie de procesos que afectan a las tierras secas de todo el mundo. Estos procesos incluyen la erosión hídrica y eólica, la salinización y la pérdida de biodiversidad vegetal. Podemos destacar varios procesos que conducen a la desertificación. Primero, la degradación de la cubierta vegetal por la tala, por incendios o por la lluvia ácida deja desnudo al suelo, de forma que resulta ser más fácilmente erosionable. Segundo, la erosión hídrica se acelera por la acción de las actividades humanas, como la deforestación o el cambio en los usos del suelo, como son la construcción de carreteras, los asentamientos humanos, la explotación agrícola o la explotación forestal. Tercero, la erosión eólica en las zonas áridas y semiáridas se ve favorecida por el sobrepastoreo, por la tala incontrolada o por las actividades agrícolas inadecuadas. Cuarto, la salinización, ocasionada por el aumento de la concentración de sales solubles en el suelo, generada por la rotura del equilibrio hídrico-salino. Esto reduce, de una manera muy importante, el desarrollo vegetal. Y quinto, como consecuencia de los procesos anteriores, se produce la reducción de la materia orgánica, el encostramiento y la compactación, y la acumulación de sustancias tóxicas. La acción de la erosión está favorecida por el relieve acusado y por las fuertes pendientes, por el clima mediterráneo, con lluvias irregulares y a veces torrenciales, por la presencia de terrenos arcillosos de difícil drenaje, por una incorrecta gestión y sobreexplotación de los recursos hídricos, por la deforestación, por la agricultura intensiva, por el abuso de pesticidas y plaguicidas, por el sobrepastoreo, por la pérdida de suelo ocasionada por los incendios y por la presión inmobiliaria, que nos lleva a la urbanización de terrenos con suelos productivos, los cuales se pierden irreversiblemente bajo el asfalto. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Con este vídeo se concluye el tema sobre los suelos. Un saludo a todos y buenas noches.